¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte. Gracias. Me alegro mucho de verte. Hola señora, ¿cómo estás? Me alegro. Me encantaba. Bienvenida a Cantares. Muchas gracias. Vienes a Cantares porque te lo mereces. Muchas gracias. Porque eres una tonadera sensacional. Gracias. Aunque no lleves bata de cola, claro. Bueno, eso no importa. Cosa que tú sabes que yo muchas veces te he reprochado, te he dicho, oye, ¿tú por qué no te pones una bata de cola? Te tenías que poner una bata de cola de vez en cuando. Bueno, de vez en cuando me la pongo. Pero lo que sí te quiero decir, Laurena, es que estoy muy feliz y además estoy muy emocionada además de que me hayáis llamado para formar un poquito parte de esta serie de programas tan bonito como es Cantares. Bueno, yo quiero dejar bien sentado que se te ha llamado porque tú eres una tonadillera. Muchas gracias. Sin duda. Gracias. Tú empezaste de tonadillera y morirás de tonadillera. Claro que sí. Lo mío es cantar. Lo tuyo es cantar. Lo mío es cantar, cantar, cantar. Siempre cantando. Exacto. Lo mío es cantar. Lo mío es cantar. Lo mío es cantar. Lo mío es cantar. ¡Gracias! 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 ¿Qué canciones trae aquí para cantar? Bueno, en principio voy a... Yo creo que hemos escogido unas canciones de todo el repertorio que yo hacía y que estoy haciendo actualmente pero voy a empezar con un popurri. Ya vienen los gitanitos ya vienen en caravana con la sonrisa en los labios y una penita en el alma. Ya vienen los gitanitos ya vienen en caravana con la sonrisa en los labios y una penita en el alma. Un borriquito chiquito con la sonrisa lleva montado la fruta a un gitanito muy resalao la gente la gente que lo contempla se dice de buena gana vaya que si tiene a gente el borriquillo y la gitana y la y la y la y la y y y y y Una alemana muy guapa con pantalones vaqueros. En la plaza de Sevilla se enamoró de un torero. Ay, con el tipi, tipi, con el tipito, este es un romance, romance de amor. Ay, con el tipi, tipi, con el tipito, este es un romance, romance de amor. Con mucho tipica, tipica de Chani, ay, con mucho tipica. En autostop la alemana iba siguiendo al torero. Y en la plaza de la venta al fin le dijo te quiero. Ay, con el tipi, tipi, con el tipito, este es un romance, romance de amor. Ay, con el tipi, tipi, con el tipito, este es un romance, romance de amor. Ay, con el tipi, tipi, con el tipito, este es un romance, romance de amor. Ay, con el tipi, tipi, con el tipito, este es un romance, romance de amor. Cabecita, cabecita loca, qué bonitos ojos y qué bonita boca Cabecita, cabecita loca, yo no tengo nada, nada en qué pensar Hay nada en qué pensar Tú me dices, cabecita loca, vas alborotando todo lo que tocas Y aunque lo pretendas, cabecita loca, y aunque lo pretendas Tú no cambias Tengo la cabeza pajarito, ni la tengo llena de serrín Tú tienes la culpa que viva lo que está por mí Ay, pero mira, mira, cabecita, cabecita loca, baja alborotando todo lo que tocas Ay, pero yo te quiero, cabecita loca, pero yo te quiero Cada día más, cada día más, cada día más Gracias Buenas noches Bienvenidos al Corral de la Pacheca en Madrid El programa Cantares nos presenta esta noche a una de nuestras tonadilleras más alegres, más populares y más queridas de nuestro país Se trata de Conchita Bautista Para mí, la tonadilla es soledad o bullicio, alegría o pena, semana santa o feria o romería Y si yo tuviera que clasificar al artista de esta noche La clasificaría entre las artistas de la gracia, del salero, del bullicio y del cascabeleo Concha Bautista siempre fue alegre en sus cantares Desde que nació en su barrio, en el Arenal de Sevilla Donde su padre, cuando niña, la levantaba en hombros para que pudiera cantarle A los Cristos y a las vírgenes de Triana Que pasaban por su barrio camino de la catedral Barrio que fue también muy famoso porque allí también cantó saetas otra tonadillera Antoñita Moreno Concha Bautista, como decía antes, siempre fue alegre en sus cantares Pero siempre fue triste en sus caminos Recorrió muchos caminos Recorrió, pues tal vez el mundo entero Porque es una de nuestras tonadilleras más internacionales Yo recuerdo verla solita por esos mundos de Dios Y recuerdo con mucho cariño y con mucho entusiasmo Una noche que la encontré allá por en el año 1963 En el Hotel Tamanaco de Caracas Y recuerdo que sus salidas siempre provocaban olés de entusiasmo Y vítores a España Hablamos en el descanso y me preguntaba de cosas de España Me preguntaba de lugares Pero no de un sitio determinado, no Porque es que a Concha Bautista no se la puede situar uno en un sitio determinado Se la puede uno imaginar Se la puede imaginar, pues, comprando flores en la Rambla de Cataluña, de Barcelona O paseando para bajo el cielo brumoso de Bilbao O camino de los toros por la calle de Alcalá O presenciando un trato de animales en la calle Sierpes de la Sevilla de sus amores Concha Bautista siempre paseó su españolismo por doquier No usó batas de cola Ni usó peinetas Pero sí siempre llevaba prendido en su pelo, en su melena Siempre llevaba prendida una flor Dándole un sello español a su persona inconfundible Concha Bautista siempre vivió en Española Después le perdí la pista Supe que había actuado en el patio de los faroles de México Y que llevaba una canción que no se tenía muchísimo éxito allí Se llamaba Amor de Campanilleros Que era como una exaltación a aquellos campanilleros de la niña de la Puebla Otra vez la volví a perder de vista Recorrió, sí, supe que estuvo por toda Europa Y de pronto los periódicos trajeron la noticia De una tragedia que le había ocurrido en su vida Tragedia que ella, me consta, ha querido y ha podido superar Por ser tonadillera Y por pasear su españolismo Y por pasear la canción española por todo el mundo Es por lo que está aquí esta noche Conchita Bautista Sevilla tuvo que ser Con su lunita plateada Testigo de nuestro amor Bajo la noche callada Y nos quisimos tú y yo Con un amor sin pecado Pero el destino ha querido Pero el destino ha querido Que vivamos separados Están clavadas son cruces En el monte de los ríos Por los amores que han muerto Por los amores que han muerto Están clavadas son cruces En el monte de los ríos Por los amores que han muerto Que son el tuyo Que son el tuyo y el mío Que son el tuyo y el mío Que son el tuyo y el mío Los amores que han muerto Oye, qué cosa más extraña del destino. El público no la conocía, no sabía nada de ella. Y de pronto cuando la conoce, al poco tiempo muere. Es curiosísimo, es extraño, ¿verdad? Bueno, el público no la conocía porque ella no quería publicidad. Ella no quería salir en revista, ni quería salir en ninguna parte. Yo respetaba su opinión y lo que ella quería. Y un día por las buenas, pues, accedió. Y entonces, el público la conoció. Pero ella la conocía de antes porque mi hija era conocidísima. Bueno, la conocían, pero realmente el público, la masa, no la conoció. Y de pronto, pues, yo cuando me enteré de aquello, lo sentí enormemente. Esa vez que te mandé un telegrama. Sí. Y pensé que tendrías que superarlo, como lo has superado, concha. O intentará superarlo, ¿verdad que sí? Sí, si Dios quiere, sí. En la vida hay que tener esperanza. Mucha esperanza. Muchas ganas de vivir. Porque tú y tu arte lo necesitan. Gracias. Tú debes de seguir cantando, concha. Eso estoy haciendo. Sí. Porque muchas veces cantando se olvida. O por lo menos, sin olvidar, porque hay cosas imposibles. Mitigarlo un poquito. Sí, mitigarlo, exacto. Esa es la palabra, mitigarlo. Estoy de acuerdo contigo. Ahora estás contenta, ahora eres feliz. Sí. Bueno, estoy metida de lleno en mi trabajo, que es lo que me da realmente la fuerza para seguir. Y tengo toda mi... ¿Trabajas mucho? Trabajo mucho. ¿Haces muchas galas? Sí, trabajo mucho. ¿Cantas mucho? Canto mucho, porque lo mío es cantar y lo mío es seguir cantando. Trabajas. ¡Gracias! La luna se está peinando en los espejos del río Y un toro la está mirando entre la jara escondido Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río El torito que está sabrovia envistiendo al ver que se ha ido Ese toro enamorado de la luna al que abandona por la noche en la mala El pintado de amazona en la cintura y le puso campanero en mayoral Los romeros de los montes le besan la frente La estrella de los cielos lo baña de plata Hay el torito que es bravío, hay de casta valiente Hay abanicos de colores parecen sus patas Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos lo bañan de plata Hay el torito que es bravío, hay de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Las estrellas de los cielos lo bañan de plata Corría a principios de 1900 Madrid, en aquella época, por las tardes Se vestía de colores con sus vendedoras de violetas Esta es la historia de una de ellas Es una bella melodía que traspasó nuestras fronteras Una melodía sensible, quejumbrosa Llena de buen gusto, de sentimiento y de nostalgia Un ejemplo de lo que debe ser la buena música Raquel Meyer, nuestra inolvidable tonadillera La recorrió en Lorde Triunfo por toda Europa Y hubo noche de violetas españolas en París En Roma, en Varsovia Llegando incluso hasta la corte de los Zares en Moscú Y después, el mundo entero Vibraría de entusiasmo para siempre Con la música de nuestra inolvidable y eterna violetera Como aves precursora De primavera En Madrid aparecen Las violeteras Que pregonando Parecen golondrinas Que van fiando Que van fiando Que van fiando Lleve los de señorito No vale más que un real Compreme Compreme usted este ramito Compreme usted este ramito Pa lucirlo en el hojar Y yo le voy a pensar Mi amor De la gente Y yo le voy a pensar Con la vida Y yo le voy a pensar Sí es el amor De la vida Y yo le voy a pensar Y yo le voy a çıkar Y yo creo que la pena Ni persona, ni presumo de guapa, ni de chulona. Mas si quisiera, dejaba de ser pronto la violetera, la violetera. Llévelo usted, señorito, no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito a lucirlo en el hogar. Llévelo usted, señorito, no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el hogar. ¿Cuántos hermanos son? Somos cuatro, cuatro chicas y un chico, cuatro niñas y un varón, como se dice. ¿A qué edad empezaste a cantar? Bueno, ya te apuntaba antes que la primera vez que yo canté era con siete años cuando cantaba las aetas. Después, profesionalmente, yo empecé con... tendría quince... quince años, pero parecía que tenía menos, ¿eh? Sí. ¿Qué anécdota más importante, más graciosa de tu vida? Una anécdota graciosa. Bueno, graciosa, graciosa, no sé si será, pero lo que sí es, es muy cierta. Que era en mi presentación, como ya como profesional, con el espectáculo de Pepe Pinto, en Medina del Campo. Curiosísimo. Entonces, el representante de Pepe Pinto, que en paz descanse, era Pepe Vaquero. Y... yo iba con mi padre. Entonces llegamos al teatro, y ya estaban ensayando, claro, porque teníamos que debutar y era el ensayo. Y nos sentamos, yo era muy tímida, sigo siendo muy tímida, y nos sentamos allí. Y de pronto, se alza Pepe Vaquero en el escenario y dice, ¿pero qué se ha creído esta Conchita Bautista, que no viene, pero que ahora es, que tenía que estar aquí hace dos horas? Entonces, le digo, papá, me parece que están hablando de mí. Entonces, fue... mi padre se acercó a Pepe Vaquero, y le dijo, pero estamos aquí. Entonces, cuando me vio, yo iba vestidita en un trajecito de cuadritos, azules y blancos. Y no parecía una cantante, parecía una niña que habría salido del colegio, ¿no? Y cuando me puse a cantar al escenario, porque tú sabes que siempre han dicho que yo tenía una voz muy fuerte, muy fuerte, y no soy muy alta, soy menudita. Entonces, no es una anécdota, pero es una cosa que recuerdo con mucho cariño, y por eso te la digo. Y otra de las cosas es que cada escenario que pisaba, desde el camerino, claro, como no era la figura, pues tenía que subir escalera para los camerinos, ¿no? Y entonces, cada, cada vez que tenía que actuar, era caerme por la escalera. Eso siempre, siempre con aquellos trajes que llevaba, con los... Exactamente. Y tú has sido muy noviera, has sido noviera. O sea, por el patio de los Naranjos, de Sevilla, y todas esas cosas. Entonces, es el único que recuerdo así, pero de mi niñez, claro. ¿Cuándo dejaste de ponerte la peineta para cantar? Porque tú has cantado con peineta. No, yo solamente... Yo te meto en la Palma del Condado, yo te vi en la Palma del Condado en un espectáculo, la Palma del Condado de la provincia de Huelva, y tú llevabas una peineta y una mantilla. Mantilla sí, mantilla sí me he puesto, pero la peineta siempre me la he puesto yo en Semana Santa, vestida de mantilla, eso sí. Siempre. Semana Santa. Semana Santa. Siempre. Qué bonito. ¿Y cantándonos? Cantándonos, no me he puesto peineta. Sin embargo, a pesar de eso, siempre llevas una flor, muchas veces llevas una flor prendida en el pelo, ¿eh? Sí, sí. Algo, algún detallito siempre que recuerde. Un detalle de españolismo, ¿verdad?, que recuerda siempre tu españolismo. Claro que sí. Porque tú siempre has vivido muy en la... muy en española. En todo sitio donde yo te he conocido, siempre has vivido muy en española. Sí. Concha, yo espero que este programa te va a servir, pues, para darte nuevos bríos, aunque no los necesita porque tú estás en Candelero, pero para darte nuevos bríos y para que tú pienses que lo tuyo es cantar, que ese es tu futuro, cantar, cantar y cantar. Porque cantar para ti yo sé que es vivir. Gracias. Triana tiene salero, tiene alegría y ese estilo pinturero que es la sal de Andalucía. Triana tiene salero, tiene alegría y ese estilo pinturero que es la sal de Andalucía. Por volería y a la Virgen Macarena, por fandango y alegría. Triana, ay, Triana Morena, verde manojo de alvaca, ramito de hierbabuena. Triana, ay, Triana Morena, eres la más salerosa por ser gitana y morena. Junto a una reja canta un gitano por soleares. Un cante junto, un cante junto de verde luna y de olivares. Triana, ay, Triana Morena, verde manojo de alvaca, ramito de hierbabuena. Triana, ay, Triana Morena, verde luna y de olivares. Un cante junto, un cante junto, un cante junto de verde luna y de olivares. Triana, ay, Triana Morena, Ay, Triana Morena, el verde manojo de alvaca, ramito de hierbabuena. Triana, Triana, 熊ita, ar sight, andimba, we beat y in our love, we beat y in ¡Gracias! 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 ¡Gracias!